¿Cómo bajar el volumen de chat de voz en Fall Guys? Si quieres bajar el volumen porque lo tienes demasiado alto, lo único que tienes que hacer es darle al botón de opción, el botón de opción este, para los que no lo sepan, ¿vale? Le das al botón de opción y ahora cuando aparece esta pantalla tienes que entrar en audio. Una vez que estás en audio, tienes que bajar a chat de voz de grupo y luego tienes que bajar a volumen de chat de voz. Y como lo queremos bajar, lógicamente le damos a joystick izquierdo, al L hacia la izquierda. No lo pongamos en cero porque no se va a escuchar nada. Imagínate que quieres ponerlo en 30, eso ya va en cuestión a tu gusto, ¿vale? Le das al círculo y ya se quedaría, como veis, se queda guardado. Espero que te haya servido, en el canal tengo más tutoriales de videojuegos y videoconsolas, échale un vistazo, quizás aprendas algo nuevo y te agradecería que me deshaces un me gusta y que te suscribieras al canal. Hasta la próxima.